... ¿Sabes una cosa? Con este detalle de la boca... ...me pareces una hormiga. Ja, 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 ja... No pasa nada. Las hormigas son muy trabajadoras. Y es una hormiga muy coqueta con el borrito. ¿Tú qué piensas? No tienes nada que decir. A mí me gusta. Fíjate que no había dado cuenta... ...que te había tapado la boca. La verdad es que... ...que poco observador, ¿eh? Bueno... ...ya tienes boca. Y quien tiene boca... ...se equivoca. Por eso tú no quieres hablar ahora. No hablo porque... ...estoy cansada. ¿Cansada? ¿De qué? De no hacer nada. Chica, pues... ...piensa cosas interesantes. Ya pienso... ...y me agoto. Bueno... ...pues... ...sigue pensando, bonita. ¿Decías algo? Mmm... ¿Decías algo? Mmm... ¿Qué piensas de la vida? Ah, 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 ah Au revoir. Au revoir, chéri.